¿Cómo estás preparado para los últimos días de salta antes de la partida a Gales para ir a jugar al rugby en Europa? Bueno, la verdad que muy ansioso para el día que llegue el viaje, con mucha ganas de ir a jugar ahí, porque la verdad que me espero que sea otro rugby, otro tipo de entrenamiento y todo, y bueno, con intriga de saber cómo es el rugby ahí. ¿Te imaginabas en algún momento, en tu carrera, en este año, cuando estás en primera, que te ibas a llegar a una oportunidad de jugar en Europa tan rápido? Y la verdad que siempre uno tiene el sueño de jugar así profesionalmente, irse a Europa, pero bueno, la verdad que no me imaginaba que tan chico, y bueno, la verdad que tuve la suerte este año, y bueno, me tengo que ir más. Con tu edad, ¿cómo tomás este desafío? ¿Y qué objetivos te trazás de acá hasta fin de año en el club? Y con mi edad, la verdad que muy feliz, digamos, porque soy muy chico, y el objetivo mío de ir y dejar todo, digamos, y los entrenadores me vieron jugar y confiaron en mí, es por algo, así que de alguna forma les voy a pagar, digo. Y bueno, tengo un hermano que juega a rugby, y yo siempre lo iba a ver, iba todos los sábados, y un día me dijo si quería ir a entrenar, y bueno, fui a entrenar, y lo que más me llamó la atención era el compañerismo. Por ahí al principio no entendía mucho el deporte, pero lo que era el grupo humano y el compañerismo del rugby no te lo da ningún otro deporte. Y aquel episodio de quedar detenido después del hincha de San Lorenzo, que quedó para Playfisco en Salta cuando lo agredieron hincha del River, ¿cómo fue? ¿Cómo te marcó en tu vida ese episodio de estar detenido tres días? Y bueno, la verdad que fueron tres días muy feos, que fueron una angustia para todo, para la familia y todo. Pero bueno, ahora, digamos, cuando salí de ahí no me quedaba otra, que seguía adelante, digamos, no me iba a quedar pensando todo el tiempo en eso. Gracias.